así es muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos ustedes amigos que nos están viendo a través de go play saludos y bendiciones para todos un gusto y un placer enorme estarles saludando hoy en este día tan maravilloso aquí tengo me acompaña hoy en este día quien es este roxana roxana marielita migrante este migrante mariela pues jenny benjamín y estuardo que pasó fíjate que ese ve como que éste como que es emigrante cuando cuando va para los amigos suscriptores yo sé que se están preguntando que dicen que los obviales que tenemos proyectos para hacer él no es trabajador del modo que me gustaría que hubiera una calle un transporte así como para la usa no tiene que esto hablando de la usa yo me pregunto que por qué porque uno puede viajar a todo país aquí en centroamérica este nomás con pasaporte o con visas bueno en Guatemala solo estoy entendido que puede viajar con el DUI ajá por eso realmente con el DUI no si usted quiere puede llevar montones de cosas no como yo ahí me tiré ahí que quieren pasar todo no como ella dice solo con el DUI no ella lleva ropa yo sé quién le gana con esa gente no se puede con el gozo también lo lleva con jovial no se puede ay no me tomas tuerto pues sí yo soy jovial a veces le tapo los baches que andan a la cara por qué ya comenzamos que no está de las páginas hablando de paz yo no tengo remedio dígale Mariela si bien este es mejor uno es el que es no buena onda de vera fíjense que hablando de eso ya que inventamos a los mentados gringos de la usa cuando hemos visto gringos que no son de la usa va ajá bien hay de bien yo soy gringa viejo y no soy de la usa ellos chaveleaban ey pero que los propios americanos no son los gringos no son los negros fíjese igual a yo ah los chelitos no son gringos no fíjese que sí bien los morenos en serio son los propios americanos ah americanos los propios azulitos igual a yo es el centroamericano o sea quieres decir si o no si nosotros somos calidad si somos americanos solo que estamos chaveleados no donde se define centroamerica centroamericanos somos nosotros nosotros somos imitación también américa es estados unidos es que nosotros somos como el achaco ya de ellos ajá ellos es la propia mata y nosotros somos ya como cuando una mata guinea a los últimos yo quiero comentar que nosotros los salvadoreños creo que todos los centroamericanos y creo que todas las personas del mundo jenny hágame una señal por dónde vamos a ir porque nos califican nos califican o sea porque somos trabajadores si como andamos a fobia podemos pasar por donde sea y eso no es nada pero allá afuera chapián que somos guapos ah eso sí si mira que bonito este sacasillo este monte mira que bonito para venir a una cena para venir a una cena romántica aquí ve y se la va al fuego si fíjense que la si le va a mal si se le va a trabar al fuego pero no no si pote si pote por allá ustedes han escuchado que dicen como vamos hablando de los que va para estados unidos va o de los gringos no pero por aquí ahí vamos a ver cómo nos pasamos vamos a ir echando un vídeo allá ajá el otro vídeo los echamos allá las tortillas las echamos allá y la comida aquí y la comida aquí pues vamos a jugar pues y hay cancha pues si hay no ah sí pues sí yo yo la verdad la verdad que esta aquí se ha criado ahí ah sí ajá en el zacate no dicen no creo porque si se ha criado aquí no hubiera tanto pues sí pote dicen que el desierto dicen que si lo agarra al contrario quiero ver si no lo agarra cruzado si lo agarra a lo largo no es imposible de cruzarlo tienen que tienen que agarrarlo cruzado a ver si será verdad pero cuál es la seña que usted se da cuenta en qué sentido va me imagino que el guía va pues sí no es que este es el problema porque por eso se desaparece la gente dice como si no lo logra cruzar se muere fíjese que hablando de desaparecer gente Ramón yo vi una gente que aparecía pero era mago ajá pero no sé si en caja iba era mentiroso no hablando de desaparecer gente anoche estoñé que se andaba peleando como una hora de dormir y eso ah su marca ah lo dejó hablando dejó de pelear y de que la usa y todo eso yo considero que casi la mayoría de relaciones hay llegó el pavo miren la mayoría de las migración ya oye la mayoría de personas que piensen que va así para la usa yo creo que la mayoría de personas como que termina bastante que la comunicación aquel amor va ante entre pareja entre pareja va porque debe ser bien serio fíjese que por ejemplo yo tengo una novia que tuve va todavía la estoy esperando hace como 20 años me dijo que me iba a mandar a traer no ah pues no lo va a mandar a traer se enseñó mire dos meses tenías después de haber sido para la usa ajá dos meses ajá mira a maria stephani espérenme no me camine muy ligero como se llama maria stephani maria stephani maria stephani se llama ajá hey pero mire este es un fuerte mensaje para maria stephani es parte de estuardo un sueldito con mucho amor y cariño pues si mire yo todavía la estoy esperando aquí pues o sea yo no me quite la camisa fobial para que no se confundiera ajá con esa con esa camisa la estoy esperando desde entonces no este esta bien bonito aquí yo creo que si tenía pensado mandarme a traer con eso que le dije que con la misma camisa la estoy esperando desde ese o no por tu no eso si así creo yo no pero fíjense mira hay hasta la de nacional así lo rodean a esto ah y si realmente si me rodean bastante jajajajajajajajajaja que le habrá querido decir mejor se habrán venido calla el nombre es que mire mejor estuardo pero así como pero así como hay gente así como hay parejas que se olvidan de la pareja cuando llegan allá hay gente que si le espera y lo tengo una frase dicha y hecha dijo que él no sé qué quiere decir la cosa es que si usted viene digamos la distancia no es el problema yo siempre lo digo la distancia en una relación de noviazgo o que digamos ya entre pareja para decir de casorio dijo que fíjese que no es tanto alcancemos un ratito que eran señales de no señales del mob trabajaste ahí andan por todos lados que va a compartir con suero además pues ya te voy yo siento que cuando yo me vaya a eeuu yo me voy a llevar un puño comida o para no aguantar hambre a un gran bolsón comida para que no aguantar hambre para que salgamos rectos y demos la cañera para estados unidos en serio y por qué lado de estados unidos estados unidos como para el norte mira mira jenny ponde señales y benjamín mira estados unidos está para acá y por qué cuando se van aquí estados unidos en cualquier lugar como ellos forman los estados unidos bienvenidos a la usa dice con que hay comida china no fíjate que este habla fíjate que hablando de de que de lo este comida china y de que todos los que hay hay que no es que yo sueño cuando llegue yo esté ahí como día hollywood y yo llegando ayer hay un solo de veras pero piense que el problema que yo no sé que todos los productoras de películas canciones y vídeos y todas las cosas no sé qué carajos tienen el problema con esas letras de hollywood porque en todas las películas se destruyen las letras yo veo que se caen en cualquier cosa ajá en todas las películas cualquier cosa es como la la torre la 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 estatua que tiene estatua de la libertad ajá esa típico viejo hay nombre también una gran como nosotros le llamamos chicauba una gran chicauba y ves que esta girando y le apreza un rasco ah cuando anda aquel payaso que es que es malo y destruye toda la fiesta vamos a hablar de películas de los migrantes no hombre cuando va aquel en aquel globo y le apunta con la cabal espada de la libertad maestro venga venga que va yo creo que usted ya vio la película esa mire la yendi dígame que no se parece a eddie dígame si no se parece a eddie a la eddie a eddie sabe quien es eddie si la eddie de tiangelo no 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 lo que usted está mencionando ah si es que cabalitos las chipopitas que le hacen aquí ajá los camarantes yo le siento que pasa con un globo allí al palito ajá ajá y haciéndolo así con el hablado que tiene no huya jorgi se lo quiere jugar conmigo ajá que bolonios traumados hay bolonios traumados bolonios traumados no andes diciendo con el niño porque no me van a trabajar en el jovial no me van a trabajar en el jovial pero mira hacía conciencia ahí ajá oiga bien oiga bien si anda algo de comer si anda algo de comer si anda algo de comer démosle porque igual que se anda rebuscando desde temprano oiga bien es que no no pero a mi ay yo con sequía íbamos a tomar agua pero mire ramón dígame volviendo al tema dijo que el de los mentados inmigrantes fíjese fíjese que cuanta gente verdad se va le corresponde va como dijo la eddie si quiere si usted quiere dejate jajaja jajaja no no cuantas veces se destruyen bastantes hogares porque tal vez por bueno no es tal vez siempre se va la persona por necesidad ajá entonces y deja tal vez a la esposa y se va y luego ya pero a veces se destruye el hogar y a veces si el hombre sabe pensar pues se superan por allá por nuestra zona hay varias varias parejas ajá no que se vaya la esposa y se superan ajá y de ahí regresan ajá y no se oye que digan allá se acompañó el hombre o que venga la mujer depende ahí también de la esposa verdad que lo espere y también de allá de ella es que como yo se lo mencioné pero un hombre allá puede tener mujer y no el vida de la que tiene aquí pues no hay problema mire la guajan para dos colimazos en el lomo yo creo que esto bastante es parte de nosotros hay como uno de que hay otra y tiene dos colimazos en el lomo se anda cachando no en serio porque el hombre calladita la boca puede tener allá de alguien que leche la tortilla no en serio no yo me hubiera para estados unidos no no fuera infiel pues lo diría que el consejo y que estas en el salvador y como a a la a las dos cuadras solo salgo de la puerta y querika comienza a tirar señales con el teléfono de la linterna la linterna si ya yo juan iba a meter la atención de las personas y bien y no lo leas así y ahora aquí aquí ya que no en serio pero hay gente que como dice la mariela si sabe pensar y fue a lograr hacer sus cositas pero igual pues nosotros no vamos a estados unidos pero si vamos para un lugar muy bonito ahora en este día aquí porque como ustedes pueden ver andamos del salvador go andamos del salvador play y ya junto andamos como go play porque ajá ya andamos ya andamos los dos aunque marielita por ahí le va a faltar renes pero yo sé que pero estás tomando solito así como quien dice al cien va porque uno cada vez en la mañana normalmente el sueño más común es en la mañana el más rico el mañanero es el más bueno el sueño mañanero es el más rico mira la razana mira la razana mira la razana ya sabes la niña chayo no sé quién es la niña chayo pero si ve así jajaja el salió más enfermo el salió más enfermo ah como dice a veces le pasan resultados a aquella de la mañana se pone nervioso no es en serio cuando uno se levanta como a las dos de la mañana cuela uno ni abre los ojos para salir afuera no que allí está en serio que se va de boca si usted se levanta digamos a las 11 no hay ningún problema lo despierten a las 11 de la noche y 12 de la noche usted no hay problema pero que lo levanten tipo 1 de la mañana a 3 de la tarde a 3 de la tarde bueno pues estuardo ahí estuvimos hablando un poquito de cada tema hablamos un poquito de todo pero invitamos a los amigos suscriptores que sigan con más porque nosotros regresamos nos vemos en un próximo